Cati, ¿y cómo veis ese perigo? Porque uno dice, claro, pero hay gente que lo debería. Mira, me arrepiento solamente en haber gastado muchas lucas, pero haberlo carreteado y lo bailado y lo comido y ya está. ¿Cachai? Porque ahora no tengo esa necesidad de andar saliendo, de andar carreteado, porque... Ya está, ya. Además que eres mamá. Ya está, ya lo hice. Entonces, no tengo esa necesidad de que, oye, ¿cómo sería pasar una noche en un after? No. ¿No te saltaste nada? No me salté absolutamente nada. Al contrario, me quedé un rato pegada, pero luego di vuelta a la página. ¿Y las consecuencias para lo que te imaginabas tú que querías hacer en el mundo de la música? ¿Gastaste lucas? Claro. Muchas. Una consecuencia práctica, muchas. Está bien. ¿Pero te distrajo del objetivo artístico? Claro que sí. ¿En qué sentido? Claro que sí, porque, por ejemplo, una cantante tiene que cuidar su dormir ocho horas diarias, exactamente. Una cuestión muy práctica también que es la voz. Imagínate, yo pasaba de bar en bar, fumaba. Entonces, no había un cuidado. Aparte, no estáis en óptimas condiciones para presentarte a un show. Entonces, estáis siempre media cansada, medio filo. Nunca estáis profesionalmente buena. Y que te digan, oye, es un gusto trabajar con la Cati. Oye, ¿sabéis que es súper profesional? O dejó la cagada en un show. Bueno, esos son los comentarios que yo recibo ahora. Y eso, para mí, es mejor que cobrar lo que cobraba antes. Porque la gratificación emocional y profesional que tengo no me las pagan las lucas. Quizás a lo mejor antes ganaba muchas lucas, pero ahora gano menos y se me dé más. Pero disfruto mucho más las cosas que hago. A mí me parece lógico lo que uno va a decir acá, que mientras le estáis dedicando energía a una cosa, esa, por ejemplo, carretear y fiesta, que no tiene nada de malo, digamos, es la alegría de vivir. No tiene nada de malo, exacto. Pero yo en ese minuto tenía una oportunidad, que era mi carrera. Exactamente. Y la energía la estabas distrayendo para... Exactamente. Eran más horas de ensayo, vale decir, eran menos horas de ensayo. Más clases de canto. Más clases. Más clases, a lo mejor, de armonía, aprender a tocar un tecladito, qué sé yo, aprender a bailar, mejorar un poquito la parte corporal. Yo tengo que pedirte así de abuelo pájaro, la primera persona que se te ocurra que haya sido importante en ese momento. ¿Quién se te ocurre? Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz. Sí. Como una persona importante. ¿En qué sentido? Rodrigo fue el iniciador de mi cambio, en realidad. Porque yo ya estaba allá, no le hacía caso a ni a mi mamá. Entonces Rodrigo me pesca y me dice, ya por negra, vamos a parar la cuestión. Y yo le dije, ay, ¿sabes qué me dijo? Ya. Yo no te puedo ayudar, nadie te puede ayudar. Tenés que, negra, pedírselo a papá Dios porque esto ya no es... Yo me acuerdo que ese día nos arrollíamos los dos y se lo pedimos. Yo me puse a llorar y ese día entregué mi corazón a papá Dios y de ahí que mi vida empezó a tomar otro rumbo, otro sabor, otro gusto. Otro dolor, otra visión. Entonces yo empecé a aceptar mis problemas no como consecuencia de lo que había hecho, sino que aceptarlos como pisados y cerrados.